Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su clase de ASPEL-SAE. Pues vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver el tema de las cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las cuentas por cobrar? Vamos a cambiarnos. Vamos a entrar a nuestro sistema ASPEL. ¿Ok? Abramos. ¿Ok? Ya estamos aquí en nuestro sistema ASPEL. Y vamos a ver, ¿qué son las cuentas por cobrar? Bueno, el archivo de cuentas por cobrar, que acuérdense que el sistema está formado por varios archivos. Todos son independientes. Tenemos un archivo que es el de las cuentas por cobrar, que es independiente del archivo de los clientes. Pues el archivo de las cuentas por cobrar contiene los movimientos de cargo y abono de la cartera de clientes. Entonces, estos movimientos son los que conforman el saldo, el saldo del cliente. ¿Podríamos decir qué cosa es el saldo? Bueno, el saldo del cliente es la diferencia entre los cargos y los abonos de las cuentas por cobrar. ¿Ok? Bien, entonces. ¿Y qué son los cargos? Bien. Los cargos es todo lo que debe de pagar el cliente. ¿Ok? Esos son los cargos. Es decir, suman. ¿A dónde suman? Suman al saldo. ¿Ok? Por ejemplo, las facturas, que es lo más común. ¿Ok? Le vendemos a un cliente, se genera una factura, entonces esa factura me la tiene que pagar el cliente. Por eso dije que los cargos es todo lo que debe de pagar el cliente. Entonces, al generar una factura, esa factura debe de ser pagada. ¿Y cómo lo controlo? ¿Dónde llevo este control? Bueno, pues precisamente en el submódulo de cuentas por cobrar. Como ya habíamos explicado en clases anteriores, cada vez que se genera dentro del sistema una factura o también una nota de venta, el sistema genera un cargo en el archivo de cuentas por cobrar. Otro ejemplo de cargos son, pues precisamente las notas de cargo, letras por cobrar, intereses moratorios, ok? La nota de venta. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que conforma los cargos. Lo más común son las facturas, ok? Eso es lo más frecuente, las facturas. Y como podemos ver aquí, miren. Vamos a entrar al menú de clientes, ok? Y aquí están en catálogo de nuestros clientes, vamos a entrar a nuestra cartera de clientes, ok? Bien. Según estos ejemplos que tenemos aquí, ningún cliente nos debe. Aquí vemos que el saldo, todos están en cero, ok? Sin embargo, si entramos a consultar los datos de uno de nuestros clientes, aquí vamos a encontrar este iconito que dice aquí, información de saldos. Y aquí nos va a dar un detalle de todos los movimientos de cuentas por cobrar. Entonces, va de nuevo. Digamos que aquí, esta es mi cartera de clientes. Lo que estamos viendo son los datos de nuestro archivo de clientes, ok? Son todos los datos de los clientes, como son su nombre, su razón social, su domicilio, su teléfono, etcétera, etcétera. Y dentro de todos esos datos está el saldo. Y aquí está la columna. Pero si consultamos la ficha o el registro de uno de nuestros clientes, vamos a ver que aquí en la consulta aparece un campo que dice saldo, ok? Y que también está aquí en esa pestañita que dice datos de venta, ok? Entonces, aquí vamos a encontrar que este saldo, que dice aquí saldo cero, y que desde la cabecera dice saldo cero, ok? Nos va a ir informando el resultado de otro archivo, que es el de las cuentas por cobrar, precisamente. Entonces, esas cuentas por cobrar, para mirarlas, tenemos que entrar a lo que se llama el expediente del cliente. Aquí está el expediente del cliente. Le damos doble clic y entramos al expediente del cliente. Dentro de la información que conforma el expediente de cada cliente, tenemos lo que es la información general, que son todos los datos de registro de nuestro cliente. Aquí están, ok? Aquí está, ok. Pero también tenemos otra opción que dice información de saldos. Entonces, esa información de saldos, lo que nos va a dar es el histórico, ok? De todos los movimientos de las cuentas por cobrar. Aquí es donde están las cuentas por cobrar. Ok? Vamos a ver otro cliente. Otro cliente. Y este tiene aquí también sus cuentas por cobrar, ok? ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, por ejemplo, aquí dice que es una factura. Ok? Y esa factura, ¿dónde se generó? Pues se generó en el menú de ventas. En el submódulo de facturación. Se generó una factura y esa factura me generó otro registro. No confundirse. En el archivo de ventas, está el archivo donde están las facturas. Y esas facturas, a la hora de que las estamos procesando, generan en otro archivo, que es este que estamos mirando, el de las cuentas por cobrar un cargo. Es este mismo que estamos observando aquí. Y también podemos ver que hay dos notas de venta. Las notas de venta también se generaron en el menú de ventas, en el submódulo de notas de venta. Ok? ¿Por qué los dos? Bueno, miren. Porque recordarán que esto ya lo habíamos visto en una clase pasada. Si nosotros hacemos una nota de venta, ya se fincó el compromiso del pago. Ok? La diferencia entre la nota de venta y la factura es que la nota de venta no es un documento fiscal digital. Pero si es un compromiso de pago. Ok? Con las notas de venta puedo generar la factura, pero la factura ya no me va a afectar mis cuentas por cobrar, porque mis cuentas por cobrar ya fueron afectadas con las notas de venta, como la podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, quedamos. Entonces, ¿qué son los cargos? Pues es todo aquello que aumenta el saldo del cliente. Porque al tener un cargo aquí, inmediatamente suma a este campito que dice saldo, acá arriba. Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo se hacen estos cargos. Y nos vamos a ir precisamente al menú de ventas. Y vamos a entrar a el submódulo de facturas. Ok? Bien. Vamos a hacer una factura. ¿De acuerdo? Nótese que todos los clientes tienen un saldo cero. Ok? Vamos a hacer una factura. Obviamente, no voy a hacer una factura digital, no, porque eso ya sería un compromiso, puesto que tendría que ir timbrada, genera un documento fiscal, que tendría que ir a parar al SAT, y pues ustedes comprenderán que esto, pues, no lo vamos a hacer. Sin embargo, vamos a hacer una factura del tipo de las antigüitas, de las de papel. Que esas son, siguen siendo facturas, no, porque es el compromiso de pago, este, pero no son fiscales. Ok? Entonces, nada más para efectos de prueba vamos a hacer un, un, este, una factura de este tipo. Ajá, a ver si podemos hacerlo. Ok. Bien. Tengo que alterar la fecha porque recuerden que son programas educativos, ok? Entonces, vamos a seleccionar un cliente, ok? Bien. ¿Qué les parece el cliente número 5? Venta. Ok? Bien. Y vamos a buscar un producto que tenga existencia. Por ejemplo, estas esponjas, ok? Vamos a venderle una esponja. Y vamos a vender la esponja en 100 pesos. ¿De acuerdo? Bien. Esta es una esponja que pide número de lote. Bueno, vamos a seleccionar este. Y también pide número de serie. No tenemos número de serie. Vamos a ver si podemos, si nos permite, uno. Listo. Ok. Bien. Ya hicimos la venta. Aquí nosotros podemos observar que nuestra venta es por la cantidad de 112 pesos con 52 centavos. Ok. Que es el importe de los 100 pesos. Tiene un descuento. Tiene su IVA. Ok. Entonces, son 112 pesos con 52 centavos para el cliente número 5. Ok. Lo grabamos. Terminamos. Y le vamos a decir que lo vamos a pagar en efectivo. Y vamos a ahorrarnos la impresión, ok? Bueno, aquí vamos a ver la vista preliminar de nuestra factura. Ok. Bueno, esta es una factura que no es fiscal. Ok. No es un CFDI. Por esa razón no tiene el sello bidimensional ni tiene todos los datos que debe llevar una factura digital. Ok. Sin embargo, pues es la forma en que se hacían las facturas antes de que apareciera el CFDI. Ok. Entonces, vamos a consultar ahora a nuestro cliente, el cliente número 5. El cliente número 5, que aquí está. Y, ah, perdón, mire, cometí la torpeza de pagar la factura. Yo dije que la había pagado. El chiste era que no estuviera pagada, ¿verdad? Para que se viera el saldo. Bien. De cualquier manera, aquí está su factura. Por 112.52. Y aquí en las cuentas por cobrar, nosotros podemos ver el historial de un documento, cómo fue pagado. Ok. Entonces, aquí está la factura. Y aquí está su pago en efectivo, que fue la opción que tomamos a la hora de facturar. Ok. Entonces, ahora. Vamos a hacer otra, donde no aparezca el cobro. Este maneja crédito. Ok. Lo que pasa es que el 5, o sea, lo vamos a ver luego a detalle. El número 5 no maneja crédito, por eso tuvimos que hacer el pago de la factura. Pero ahora vamos a tomar al cliente número 3, que este, si este, maneja crédito. Y podemos hacer la venta, datos de venta, pero no está. Como tiene crédito, podemos hacerle a la venta sin necesidad de hacer el pago. Ok. Entonces, nos damos de nuevo a facturas. Hacemos nuestra nueva factura. La primera, es la número 2. Aquí ponemos el número del cliente. Si no sabemos el número del cliente, pues lo buscamos aquí por la ayuda y seleccionamos al cliente. El esquema de impuestos para que nos cobre el impuesto es el 1, el del IVA. Ahora no le vamos a dar descuento. Vamos a sacar una cantidad que sea más significativa. Ahora vamos a vender estos alicates. ¿Cómo que no hay existencia? Pues se me decía que sí había existencia. Ok. Y estos cuestan mil pesos. ¿De acuerdo? Grabamos nuestra factura. Aquí tenemos un importe de 116 mil pesos. Porque son 100 piezas. O sea, mil pesos son 100 mil. Más los 16 del IVA. Ok. Lo grabamos. Ahora sí, miren. Condiciones de pago. Dice que es pago de contado. Acrédito. Entonces, acrédito. Sin enganche. Nos dio un aviso, ¿verdad? Que está controlando el límite de crédito. Ok. Aquí está nuestra factura. Nuevamente, aquí está el importe. Son 116 mil pesos. Este es nuestro cliente número 3. Bueno, ahora vamos a consultar al cliente número 3. Aquí está. Ahora sí. Debe de marcarnos. Aquí está, miren. Que ya tengo un saldo de 116 mil pesos. Ok. Entonces, tengo un registro en el módulo de facturas y otro registro en el módulo de cuentas por cobrar. Que estamos viendo. Por el mismo importe. Ok. Entonces, si yo vendo un millón de pesos, tengo que cobrar un millón de pesos. ¿De acuerdo? Entonces. Y el archivo de cuentas por cobrar. Están en formación de saldos. Aquí me tiene que mostrar. Aquí está, miren. La factura por los 116 mil pesos. Ok. Que es lo que me debe. Y el histórico de movimientos. Me está indicando que no hay ni un otro más movimiento. Más que el de la... El del cargo. El de la factura que se acaba de efectuar. Ok. De aquí en adelante, entonces, ¿qué es lo que resta hacer? Pues resta hacer ahora los abonos. Ok. Bien. ¿Y qué cosa es el abono? Bueno, ya dijimos que el cargo es todo lo que debe de pagar el cliente. Ok. Todo lo que debe pagar. Si hay una... Un cargo por intereses moratorios, también lo vamos a hacer por intereses moratorios. Ok. ¿Y el abono? ¿Qué es el abono? Bueno, el abono es todo lo que paga o se le abona el cliente. Ajá. Por ejemplo, los pagos. Pagos en efectivo, en cheque, etc. Todo esto son abonos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hacen los abonos? Bueno, se hacen igual que los abonos, que los cargos, nada más que lo que hacen es restar. Entonces, ¿cómo se hacen los cargos? Ya lo vimos, ¿no? Entonces, tanto el cargo como el abono hay dos tipos. Hay automáticos y hay manuales. ¿Cuáles son los cargos automáticos? Bueno, miren. Todos los cargos automáticos son todas las facturas, las notas de venta, las notas de crédito y las devoluciones. ¿Ok? ¿Por qué la nota de crédito y las devoluciones? Bueno, la nota de crédito porque afecta el saldo del cliente. Entonces, por ejemplo, un descuento por pronto pago. ¿Ok? Esto se puede aplicar aquí, pero como la autoridad solicitó un comprobante fiscal para las notas de crédito, las notas de crédito a partir de que se suscitó esta ley se generan en el módulo de ventas. Antes se hacían aquí directamente. Pero de aquí no salen los CFDI. Entonces, como hay que hacer un CFDI, entonces hay que hacerlo en el menú de ventas. ¿Ok? Y ahí en ventas, recordemos, vamos a verlo, aquí está ventas, tenemos aquí las notas de crédito. Estas notas de crédito lo que hacen es afectar el saldo. Entonces, por ejemplo, este cliente que debe aquí 116 mil pesos, vamos a decir que le vamos a hacer un descuento por pronto pago. ¿Ok? Este, entonces haríamos aquí una nota de crédito. Aquí, una nota de crédito. Al cliente número 3. Y le vamos a descontar. Este descuento por volumen, como nos compró, como nos compró mucho, le vamos a hacer un descuento por haber comprado mucho. Y le vamos a descontar 200 pesos, ¿les parece? Bueno, entonces de aquí. Vamos a hacer su nota de crédito por 200 pesos. Esos son 220.40 porque tiene descuentos. Vamos a quitarle el descuento. Porque si es un... Es una nota de crédito, nos debe llevar descuentos. Bien, entonces aquí está. Son los 200 pesos más 32 del IVA. El IVA ese es de cajón, ¿no? No lo podemos quitar. Y entonces lo grabamos. ¿Ok? Entonces, eso se vería para imprimir el documento. Aquí está. También recuerden, no puedo hacer notas de crédito fiscales, que son CFDI, porque tener una repercusión fiscal. Entonces, pero esa es una nota de crédito, así se hace, nomás le falta el sello digital y todos esos reyes. Y ahora vamos a ver a nuestro cliente. Es el cliente número 3. Aquí está. Y en donde vamos a encontrar que... El saldo ya no son los 116. Miren el saldo, aquí está el saldo. Este saldo me dice aquí que tengo una nota de crédito por aplicar de los 232 pesos que se le hicieron por descuento a la factura. Aquí podemos observar que este es un cargo de 116 menos un abono. Miren, aquí está en positivo y este está en negativo. Y la suma aritmética, entonces, me da el saldo correspondiente. ¿Ok? Entonces, así es como funcionan los cargos. ¿Ok? Y los abonos. ¿Ok? En los abonos también tenemos abonos de dos tipos. Tenemos abonos automáticos. ¿Cuáles son los abonos automáticos? Son los que generan el mismo programa, que son las notas de crédito y las devoluciones. Esos son los únicos abonos automáticos que hace el sistema. ¿Ok? Y los manuales. Bueno, los abonos manuales son todos los pagos que realiza el cliente. Los pagos no pueden ser automáticos. ¿Sí? Bueno, aquí entre nosotros, si hay una forma de que sean automáticos. Si ustedes tienen el sistema bancos, y el sistema bancos lo tienen enlazado con el SAE. ¿Ok? Está vinculado. Ajá. Entonces, en el banco se puede hacer el depósito a nuestra cuenta, por el importe de la factura que está pagando el cliente. Y el banco se conecta al SAE, busca el documento y le aplica el abono. ¿Ok? Pero si no tenemos banco, entonces los pagos no pueden ser automáticos. Ninguno puede ser automático. ¿Ok? Los pagos pueden ser de cualquier forma. En efectivo, con cheque, con transferencia, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a controlar eso? Bueno, pues, es fácil. Miren, vamos a hacer un movimiento manual de abono. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarle a esta factura un pago, un abono. Porque también hay una cosa muy curiosa. El hecho de que se haga una venta, no implica que a fuerza todas las facturas tienen que pagarse al 100%. ¿Ok? Algunas veces las cantidades, los importes son grandes. ¿Ok? O a lo mejor el flujo efectivo del cliente no es satisfactorio. Y entonces, pues vienen abonos. ¿No? Son pagos parciales que se pueden hacer a las facturas. Y no hay ningún problema. Nosotros lo podemos llevar. Entonces, vamos a simular que este cliente nos va a dar un abono de 500 pesos. ¿Ok? Entonces, lo seleccionamos y luego lo vamos a dar, rica, aquí, bien, alta de cuentas por cobrar. ¿Por qué me da alta de cuentas por cobrar? Y aquí, si le doy alta, me da una alta, pero de cliente. Porque al estar aquí en el expediente, lo que yo voy a dar de alta son clientes. Pero una vez que yo entro al expediente... Ábrete, Sésamo. Y luego me meto al archivo de cuentas por cobrar. Pues en este momento, cuando yo dé de alta, ¿qué voy a dar de alta? Pues una cuenta por cobrar. ¿Ok? Entonces, le doy clic aquí en agregar. Y entonces me dice que es una alta de cuenta por cobrar. ¿Ok? Y el sistema que me va a pedir, me va a decir, bueno, a ver, ¿a qué cliente le quieres hacer la operación? Como yo ya estoy ubicado en mi cliente número 3, el sistema me dice, ah, bueno, si estás con el cliente 3, nos quiere decir que se lo vas a hacer al cliente 3. ¿Ok? Por default, el vendedor que lo atendió. Y luego aquí viene una cosa muy importante. El concepto. ¿Qué son los conceptos de cuentas por cobrar? Bueno, como les expliqué en alguna ocasión, con las computadoras, con los programas de computadoras, no es común manejar los datos por los nombres, las direcciones, las descripciones, sino generalmente se utilizan claves, códigos para el manejo. Entonces, de la misma manera que los clientes los manejamos por un código, es decir, tienen asignado un número de cliente. Ese número de cliente es el que nosotros vamos a utilizar para hacer referencia a un cliente en particular. Bueno, lo mismo pasa con los productos. Los productos tienen un número de parte, número de producto, una clave, como ustedes deseen llamarle, pero es un código que identifica el producto. Y en lugar de llamarlos por su descripción, lo llamamos por el código. Pues los conceptos de cuentas por cobrar se manejan de la misma forma. Bueno, existe una tablita, se puede consultar aquí donde dice concepto. Y aquí viene una tablita que ya viene integrada en el programa con los conceptos más comunes de las cuentas por cobrar. Ok, entonces, aquí ustedes pueden observar, vienen las facturas, las notas de crédito, los cheques, anticipo, efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, este archivo de conceptos nos va a servir en la medida en que nosotros necesitemos conocer la manera en que el cliente nos paga. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, hay reportes en el que nosotros podemos ver fácilmente si el cliente nos pagó en efectivo, si nos pagó con cheques, si pagó con tarjeta, si nos hizo transferencia, saber de qué banco nos pagó, etcétera. Todo esto lo pueden controlar ustedes directamente con el archivo de conceptos de cuentas por cobrar. Nos vamos a suponer que este cliente nos da un abono con cheque, ok, y le vamos a decir a qué factura está afectando, que es esta factura. En donde va el número de documento, va el cheque, va el número del cheque, y yo les recomiendo que pongan algo que me indique el banco. Ok, bien. Bien. Bien, ahora, ¿esto para qué sirve? Para identificar, siempre vamos a necesitar después consultar, y el problema viene cuando son las aclaraciones. Bien, entonces, una vez que ya pusimos la información, ponemos el importe de cuánto nos va a pagar. Bueno, aquí hay que cambiar la fecha. 19 y 19, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo yo la fecha en que me paga el cliente, ¿ok? Y aquí voy a poner el importe. A ver, es cierto, ¿verdad? Esta dice que es el 30, el 30, 30 de noviembre del 2019. Ahora sí. El importe, que quedamos son 500 pesos, le damos a aceptar, ¿ok? Me puede imprimir un papelito para que yo esté consciente, ¿ok? Y entonces, aquí, ya me aparece desglosado mi cheque. ¿Ok? Aquí está el cheque, me dije, es un cheque, el número de cheque, la fecha de aplicación y el importe. ¿Ok? Y así voy a ir llevando el historial, ¿ok? Me voy a salir para refrescar la pantalla. Y que me tomen los, la información, ¿ok? Entonces, este es mi saldo, 115,268 pesos, ¿ok? Que son los 116 menos los 232 de la nota de crédito, menos, aquí consulto, menos el cheque que me dio el cliente. ¿Ok? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, esto es netamente manual. Si el cliente me da otro abono, vamos a poner que da otro abono, ¿ok? Pero ahora vamos a decir que me paga con tarjeta de crédito. Pero fíjense que no tengo aquí tarjeta de crédito. Bueno, entonces, ese no es problema. Nos vamos a buscar en el menú de clientes, movimientos, aquí están los conceptos de cuentas por cobrar. Y vamos a dar de alta un concepto, ¿ok? Que diga tarjeta de crédito. ¿Ok? Va a indicar que es un abono, ¿ok? Y que es forma de pago para que se pueda utilizar, ¿ok? Este, un pago con el saldo. Bueno, esas son especificaciones de, aquí está mi tarjeta de crédito. ¿Ok? Y ya tenemos entonces nuestro concepto, que es el número 23. Ahora sí regresamos, acá donde se damos bien a nuestro cliente. Y ya podemos decirle que vamos a utilizar el concepto número 23, que ya debe de aparecer acá. 23. ¿Ok? Seleccionamos la factura a la cual vamos a abonar. ¿Ok? Y aquí le damos el número de autorización, por ejemplo, de la tarjeta. Para la referencia, acuérdense. Todo esto es para posteriormente poder investigar y averiguar qué es lo que hicimos nosotros con el sistema. ¿Ok? La fecha de aplicación del pago. ¿Ok? Y el monto. Quedamos con otros 500 pesos que nos dio el cliente. Le damos a aceptar. Podemos imprimir nuestro comprobante. Y entonces ya se movió mi saldo. Ya me dice aquí que de esta factura ya nada más debo... A ver qué pasó aquí. Tengo mi cheque de 500 y 500 son 1,000. ¿Ok? Entonces, 116 menos 1,000 son 115,000. ¿Ok? Menos los 232, entonces el saldo del cliente en total que me le ve son 114,768 pesos. ¿Ok? Bien. Si en un momento dado se tiene que hacerle una nota de crédito al cliente por algún concepto, entonces ya no lo haríamos de forma manual. Nos tendríamos que ir al módulo de ventas y allí, como ya les había explicado, hacer la nota de crédito para aplicársela a la factura y que quede aquí el historial. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿ven ustedes qué fácil es el manejo de las cuentas por cobrar? Es un módulo muy noble. Muy, muy, muy noble. ¿Por qué lo llamo así? Porque a diferencia de otros módulos, por ejemplo, vamos a suponer que nos equivocamos y que el cliente no nos dio 500 pesos en la tarjeta de crédito, sino que nos pagó 700. Entonces, pues no le vamos a hacer otro abono de 200, ¿no? Porque quedaría dividido y se supone que nos hizo un solo pago. Entonces, aquí lo que podemos hacer es marcar o seleccionar el movimiento de abono que está incorrecto y entonces le decimos al sistema, elimine, lo elimina y entonces me regresa el monto que estoy eliminando. Ahí está, mira, ahora son 115.500. Y desaparece mi movimiento de abono. Ahora sí yo puedo hacer nuevamente el movimiento correcto. Aquí quedamos que era el 23, ¿verdad? Y lo podemos poner directo. Cuando se saben, los códigos se pueden poner. ¿Ok? La factura. Igual la autorización, el número de autorización que corresponda. La fecha de captura. El monto. Le damos a aceptar. Y listo. Ya me movió mi saldo. Aquí está. 114.800. Y nuevamente me aparece en mi historial el movimiento ya correcto. Es decir, correcto no es lo mismo que corregido. Corregido sería agarrar el que está ahí y modificarlo. Aquí lo que hicimos fue quitar el que estaba incorrecto y poner uno que está correcto. ¿Ok? Eso se puede hacer así como ustedes lo vieron muy fácilmente. Ahora, ojo. Esto también depende de las facultades que le hayan dado al usuario de las cuentas por cobrar. ¿Ok? Por ahí hay un archivito, hay un comando, hay un lugar donde a cada usuario se le va a determinar qué funciones puede realizar con el sistema y qué cosas es lo que no puede hacer con el sistema. Bueno, ahora, todos los movimientos de cuentas por cobrar pueden ser en cualquier moneda extranjera. Normalmente son los dólares. Entonces, aquí podemos ver que tenemos una factura que se hizo en dólares. Ajá. Y miren, esta factura fue pagada en efectivo. ¿Ok? Y quedaron, hay una diferencia de 3 pesos con 69 centavos. ¿Y esto se debe a qué? Se debe a la diferencia cambiaria. ¿Ok? La diferencia cambiaria. Esto es un punto que vamos a ver también ya cuando lleguemos a la parte del curso de medio. Donde vamos a ver cómo se maneja la cuestión del ajuste cambiario. Porque en el ajuste cambiario podemos ganar o perder dependiendo cómo haya estado el tipo de cambio. ¿Ok? Pero sí podemos manejar entonces el moneda extranjera. Y esta cuestión de los conceptos es muy buena porque nosotros podemos en un momento dado pedirle al sistema reportes por los tipos de movimiento. Ajá. Para saber, por ejemplo, cuánto nos pagaron con tarjeta de crédito, cuánto nos pagaron en efectivo, cuánto nos pagaron... Este... ¿Cómo se llama? En... Con cheque, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí en el reporte de movimientos nosotros podemos seleccionar esa cuestión. ¿Ok? Para que nosotros tengamos la información requerida. ¿Ok? Por eso es que es muy, 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 muy versátil. En la cuestión del catálogo de conceptos. Porque esto es personal, por así decirlo, por cada empresa. No es algo establecido, ¿no? A lo mejor si en su empresa no aceptan tarjeta de crédito, pues ¿para qué quieren el concepto de tarjeta de crédito? ¿Ok? Pero además, nos puede servir para otra situación. Por ejemplo, este... Aquí, a lo mejor, dependiendo, ¿verdad? Todo depende. Un cliente me paga con algo. Por ejemplo, un cliente una vez, le pagaron a un cliente con un bote. Esto es un bote para el agua. ¿Sí? Un velero, vamos. Un bote. Ajá. Y me decía el cliente, bueno, ¿y cómo puedo yo ponerle aquí que el cliente me pagó con un velero? O me paga con un coche, o me paga con una casa. Bueno, eso se llamaría, o se llama, pagar en especie. Y para eso nosotros podemos agregar aquí un concepto que diga, pago en especie. En especie, es decir, que es abono, ¿ok? Y le damos ahí, y que no es forma de pago. Le damos a aceptar. Entonces, ya lo tengo aquí en especie. Entonces, cuando el cliente me haga el abono y me pague con un producto, con un objeto, con otra cosa que no sea dinero, ¿sí? A lo mejor me paga con diamantes, ¿verdad? O con pepitas de oro, ¿no? Si ustedes lo necesitan, no es más que cuestión de dar de alta ese concepto en el catálogo de conceptos. Y entonces ya lo podemos utilizar aquí, miren. Aquí está. En especie. Y aquí en esa parte de observaciones, eso no se puede anotar, ¿sí? Se recibió un yate de XXXXXX. Y entonces ya quedó la historia, ya quedó el registro para que cuando ustedes consulten la información, lo tengan entonces ustedes disponible. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que haya sido de sagrado, que hayan entendido. Ajá. Y los espero. La próxima clase ya va a ser la última. Sí, les recuerdo. La próxima clase va a ser ya la última clase del cuatrimestre. Y, pues nos vemos. Hasta la próxima. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.